Venezuela, como lo saben, en el corazón de Distrito Televisión. No sé cómo analizáis esta noticia. Parece ser que el dictador, el criminal Maduro, alega que suspender los vuelos es un mecanismo de protección. El ministro de Transportes de Venezuela ha asegurado que la suspensión de vuelos comerciales con Panamá, la República Dominicana, Perú, Chile, que responde a un mecanismo de protección al pueblo. Esta medida con estos países son decisiones que se ha tomado en el alto gobierno como un mecanismo de protección al pueblo para evitar que personas con algunas intenciones nefastas puedan ingresar en nuestro país. Así comenzamos un bloque dedicado a Venezuela y es de lo más ligerito. El paralizar o controlar este tipo de... al fin y al cabo es endurecer. No sé si es decir no vengan ninguno, que me extraña, porque claro, al fin y al cabo, si haces eso tiene unas repercusiones económicas, sobre todo, y no creo que le interese ahora mismo eso a Maduro tampoco. O endurecer aún más el tema de los visados, quién viene, para qué, o acojonarte, si voy allí igual ya no salgo, como le ha pasado a algunos que los detienen y tal. No sé, yo insisto, a lo mejor ha entrado en un modo de autodestrucción, porque claro, si no ha sido capaz todavía de falsificar las actas esas que dice que iba a presentar unas, porque las tenía que falsificar, porque las buenas eran claramente perdedoras para él, pues a lo mejor es que entra en fase de autodestrucción y oye, y acaba ocurriendo un milagro. Yo no creo que esté en fase de autodestrucción, lo que pasa es que es una dictadura. Es una dictadura, lo que hace siempre es aislarse, y le da igual lo económico, porque el dictador siempre tiene suficiente dinero, roba suficientemente la cantidad como para vivir como un marajá, como un rico, mientras el pueblo soberano vive en la pobreza. Eso es lo que pasa en Cuba, eso es lo que sigue pasando en China o ha pasado en China, lo que pasa en Rusia, pues en cualquier dictadura comunista es lo que acaba pasando. Entonces, a mí no me extraña. Estoy con Juan de Dios, yo no creo que sea una cuestión económica, esto es una cuestión personal, vete tú a saber por qué, qué le habrán informado sus servicios secretos. La verdad es que con todas estas cosas a uno le entra una gana loca de irse a Venezuela, ¿verdad? Claro, para eso. Fíjense qué contradicción, aunque lo apuntaba Juan de Dios de Ávila, esto ocurre mucho en las dictaduras, ¿verdad? El pueblo muerto de hambre, pero ellos movilizan los recursos como les da la gana. ¿Maduro enviará una brigada de apoyo al Líbano mientras Venezuela sufre una crisis humanitaria? Lo ha contado el canciller de Venezuela, Iván Gil. Bueno, yo creo que es una cosa absolutamente pintoresca. O sea, enviar una brigada ahora mismo al Líbano, si lo que pretende es enfrentarse al ejército israelí, es enviarlos directamente… Humanitaria, dice. Bueno, humanitaria, pero humanitaria cuando te están invadiendo con carros de combate, no sé muy bien qué quiere decir una brigada militar humanitaria, porque evidentemente si entran con un carro de combate y ven a alguien armado, no van a pensar que está repartiendo magdalenas. Esto tiene que estar, lógicamente, regulado por la ONU. Por la ONU. Es que no puede entrar uno si no es un casco azul, si no tú vas ahí a otra cosa. Vas a otra cosa. Pero vamos a ver, si es que eso… Yo creo que son temas propagandísticos, porque al fin y al cabo… Bueno, eso es sin duda. Dentro del bloque que apoya a Maduro, supuestamente, o que tiene algún tipo de interés, se encuentra Irán, ¿no? Entonces, a lo mejor, es una forma de… o la poca forma que él tiene de quedar bien con ese aliado. Es decir, pues te mando allí a 20 o 30, allí a ayudar a recoger escombros. Pero, insisto, si mandas a hacer eso, Maduro, yo, me parece bien. Todos los que mandes, allí a ayudar a que la población civil no sufra, porque una guerra, pues lógicamente, es un tema muy dantesco. Pero también ocúpate de los que tienes dentro, ¿no? Es decir, hazle caso y vete, porque has perdido las elecciones. Bueno, si mandas gente fuera, mandas muchas. Creo que hay 9 millones, ¿no? Sí, sí, sí. Es un especialista en enviar Venezuela. Esto va a ser como el general este americano que decía que Cuba era el país más grande, porque tenía el gobierno en Cuba, la población en Miami y el ejército en Angola, ¿no? Que es el país más grande. Pues Venezuela va a acabar siendo así. Es decir, el dictador en Venezuela, la población en España, en Miami, desperdigada, y parece que ahora el ejército lo va a mandar al Líbano. Miren qué tremendo la realidad en Venezuela. Niños golpeados, enjuiciados y sin defensa. La realidad de los menores presos en Venezuela acusados de protestar contra Nicolás Maduro. Casi todos fueron apresados entre el 29 y el 30 de julio, aunque sus familias no supieron de ellos hasta varias horas después. Fíjense, a veces días e incluso semanas. En esta semana, más de 20 niños fueron llevados a juicio. Algunos extorsionados para bajarles las penas de cárcel, pero todos acusados de terrorismo. Muchos de ellos ni siquiera estaban en medio de las protestas, solo estaban en las calles. Las madres que viven en Caracas y el estado de La Guaira introdujeron este jueves un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, solicitando la libertad, perdón de todos los niños y de todos los jóvenes. Muchos de ellos, según los testimonios, han sido brutalmente golpeados. Todos tienen defensa pública, pues el estado no ha permitido que los defienda un abogado privado. Nos han pedido hasta 3.000 dólares para agilizar el expediente. Ha declarado al diario El Tiempo un familiar que prefirió, lógicamente, resguardar su identidad. ¿Por qué? Pues por temar a las represalias. En Carabobo, un estado a dos horas de Caracas, la jueza Keidimar Ramos Castillo ordenó el paso a juicio de siete adolescentes, fíjense, de entre 15 y 17 años, todos presos desde el 29 de julio. Familiares denuncias que han sido golpeados, les han sacado los dientes, les han quemado los pezones con electricidad. También se supo que los han obligado a grabar vídeos, admitiendo que recibieron 30 dólares por salir a protestar tras las elecciones. En fin, esto es tremendo. Me recuerda, de alguna manera, cuando en este programa Azabache nos explicaba cómo a los presos se les alimentaba con alimentación forzada, con excrementos. La verdad es que a uno se le conmueven las entrañas por lo que debe estar sufriendo ahora mismo el pueblo venezolano. Estas madres, Dios mío. Las madres, todos estos presos, porque realmente están dejados a la mano de Dios. Realmente la comunidad internacional y el gobierno español están mirando hacia otro lado. Hoy leía un artículo del país que decía a Maduro se le acaba el tiempo, como si todavía pudiera publicar las actas falsificadas. Se le acabó el tiempo, es un dictador. Es una persona absolutamente indeseable, corrompida, criminal, asesino, torturador. Una persona verdaderamente repugnante. Y desgraciadamente hay muchas personas que están sufriendo de forma absolutamente impune todo ese, no trato vejatorio, esas torturas que no podemos ni imaginar lo que están haciendo con todos y cada una de esas personas. Mientras el gobierno español y la comunidad internacional parece que están con guante blanco tomando el gin tonic y diciendo que tiene que haber libertad en Venezuela. No, no, es que hay que forjar de una vez por todas que este tipo de dictaduras se acaben ya. Por su pie no va a salir. Mira, Maduro, un mandatario que se precie, que tenga dignidad, que tenga honestidad, que apela a los principios de esos de la izquierda socialistas que tú llamas, no trata al pueblo como basura, no los mata de hambre, no insulta ni aporrea a la oposición, no los encarcela por protestar, no los tortura, no cancela las relaciones con los que tiene a sus vecinos, acata la decisión de los pueblos, es transparente, demuestra lo que pasa en el país, eso es un verdadero mandatario. Y tú llamas a los que te piden explicaciones y los que te exigen que seas un buen mandatario, les llamas farcistas. No, no, mi querido Maduro, el farcista eres tú y utilizas los valores de la izquierda, los que queden en la izquierda, como cuartada, pero el verdadero farcista eres tú. Juan Carlos, es una para aplaudirte, pero te voy a decir que el esfuerzo, sabes perfectamente, que es inocuo, porque el ejercicio que tú has hecho de docencia y de pedagogía, con esto que es tú, estas palabras que has dirigido a Maduro, sería tanto como intentar enseñar álgebra a un cerdo. Tú te pones a enseñar álgebra a un cerdo y el animalito va a mirar el papel y se lo va a comer. Pues algo parecido es lo que... Lamentablemente es así. Es tristísimo. Edmundo González, bueno, todo esto según Álvarez, ha pedido, ha solicitado el asilo político en España. Ante todos los bulos, todas las falsedades, todas las calumnias que he escuchado durante las últimas semanas, quiero reiterar aquí, en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, que la decisión de Edmundo González de solicitar a su isla en España ha sido una decisión personal y libre suya, tal y como él mismo indicó en un comunicado público que todas sus señorías conocen perfectamente, y que España y este Gobierno acogió a Edmundo González como en el pasado lo hizo con Leopoldo López y con tantos otros por razones humanitarias. Yo mismo verifiqué en conversación telefónica con Edmundo González, estando él en Caracas, su libre deseo de venir a España y solicitar asilo, lo que, como les acabo de informar, ya ha hecho formalmente. Por ello, se le dio protección en la residencia del embajador de España y se envió un avión de la Fuerza Aérea Española para garantizar su llegada a España en condiciones de seguridad. La llegada de Edmundo González a España es un gesto de humanidad y de compromiso civil de la sociedad española y de su Gobierno. Y gracias a ese gesto, a ese gesto humanitario, Edmundo González está hoy libre... Ahí estamos, muy bien. Estábamos escuchando Álvarez, pero curiosamente recordamos cuál fue la llegada de Edmundo González a España. Recordamos el vídeo que él grabó con flores y violas que dicen en Cataluña, ¿verdad? ¿Incluso sobre Zapatero, o sea, cantando las bondades? Bueno, es que la manipulación es la mentira, es que este Gobierno es el Gobierno de la mentira y del delito. Edmundo González, claro que pide libremente el asilo político, pero lo pide libremente porque no puede vivir libremente en el país en el que está, porque está amenazado de muerte. Y resulta que los que le amenazan de muerte, él mismo dice que se los encuentra en la Embajada Española. O sea, es una cosa curiosa. Es decir, yo si realmente estoy defendiendo a una persona, lo primero que hago es acogerla en casa e impedir que entre la persona que lo quiera agredir. Y este Gobierno de la mentira, este Gobierno del delito, de los criminales, de ETA, de Bildu, del nacionalismo catalán, del sexenismo catalán, es el que me está diciendo que Edmundo González dice, oiga, que yo en la Embajada me encuentro con los Rodríguez, ahí y me están queriendo decir que, bueno, como ha pedido libremente el asilo, bueno, pide el asilo porque precisamente aquellos que has dejado de entrar en la Embajada Española le están diciendo que como se queden en Venezuela, que se tengan las consecuencias. Esa es la situación. Luego ya lo puede poner como quiera, y bueno, y luego Adán y Eva y Juan Carlos, con la inocencia, a mí es que me recuerdas a Adán y Eva, no había visto a nadie en el mundo tan inocente. Una cosa es gobernar y otra cosa es hablar. Vamos a ver, a ti te pide asilo político un señor que está en peligro de muerte, como bien has dicho, o de encarcelamiento, lo que sea. Entonces tú tienes que traértelo aquí sano y salvo. ¿Qué pasa? Que no todo depende de ti, ni de tu embajada aquí con tus puertecitas, ni nada de eso. El tema es más complicado. Tienes que mandar allí un avión que aterrice en un aeropuerto que no es tuyo, porque la embajada sí es tuya. Tú puedes decirle a los Rodríguez, no entre. Y entonces ellos dicen, pues aquí no aterriza. Es más, como ve a un avión que quiere aterrizar, le pego un lanzagranada de eso. O sea, vamos a hacer eso. Le tienes que crear el escenario. Es más, es que él firmó un documento donde reconocía el resultado, que luego dijo que lo firmó coaccionado. Es que si no, no sale. Es que si no firma el documento a ese coaccionado, no sale. Por lo tanto, tú tienes que creer. No guste o no. Estoy de acuerdo contigo. Lo que sorprende es que salgan desde el gobierno de España diciendo que este señor estaba amenazado de muerte y que ha sido una conducta humanitaria. Tienes una conducta humanitaria. Con un gobierno sátrapa, ¿qué carajo estás haciendo? Riendole las gracias al gobierno sátrapa. Porque todavía el gobierno no ha reconocido el triunfo de este señor, del mundo. Ha sido el Congreso. No, pero vamos a ver. Hay que ser coherentes. Si tú dices que estos señores están amenazando de muerte y tú te lo traes. Muy bien, tendrás que decir algo frente a esos señores. Tendrás que tener una conducta natural. Si es que con lo que dices, en el Congreso el Partido Socialista de Europa-Español pierde esa votación. Porque es precisamente la oposición los que dicen que no, que reconocemos a González. Y Europa también. Y es en esa votación el Partido Socialista el que se abstiene. O sea, es que me están prendiendo una moto que no anda. No, no es un tema de motos. Que es eléctrica, de estas que no anda. No, que dicen una cosa y la contraria. Porque quieren satisfacer de esa manera a todo el mundo. Y no van a dejar de tener buenas relaciones con Venezuela. Porque el ministro de Asuntos Exteriores de España es Rodríguez Zapatero. Es el que está llevando la... Es el que está dirigiendo... Llaman a consultas al embajador de España en Argentina. Porque dice que la mujer de... Insinúa, porque ni siquiera dijo el nombre. Insinúa que la mujer del presidente del gobierno, que es verdad, esté en curso en una causa judicial. Y llaman al embajador. Y si nos insulta México, no piden a consultas. Si Venezuela está amenazando de muerte al legítimo presidente elegido por el pueblo venezolano, no retiran el embajador. Ahora, eso sí. Si alguien insinúa que no dijo ni el nombre, que la mujer del presidente del gobierno estaba encausada judicialmente, entonces sí que retiras el embajador español en Argentina. Mira, este es un gobierno que vive de la mentira, para la mentira, gracias a la mentira y gracias a sus socios que es ETA, E.H. Bildu y todos los ladrones secesionistas que han robado dinero público para dar el golpe de Estado. Esa es la realidad en la que estamos viendo. Pues venga, vamos a volver al gobierno de España. El PSOE se asegura un freno de mano político en el CNI en pleno Pegasus. Sus investigaciones incómodas podrán bloquearse. En pleno caso Pegasus, en pleno caso Puigdemont-Putin, en pleno escándalo por la sumisión a Marruecos, en medio de estos casos el PSOE ha apoyado la proposición de ley del PNV para reformar el control del Centro Nacional de Inteligencia. A partir de ahora, señoras y señores, da comienzo la tramitación parlamentaria de una norma que lleva una bomba de relojería dentro para la labor del CNI. Y es que el texto elimina una disimulada palabra, la que afectaba al control previo judicial de las investigaciones. Ahora, ese control ya no sólo será previo según la proposición de ley, será permanente. Y quien pueda instarlo será, entre otros, una comisión delegada del gobierno donde tendrán presencia o acceso directo o indirecto básicamente todos los apoyos del gobierno. ¿Resultado? Pues que las investigaciones podrán ir bloqueándose minuto a minuto. Señoras y señores, caminito de Venezuela vamos. Es ya, pero si es la consecuencia lógica, es decir, tenemos un gobierno de España que está gobernando gracias a aquellos que quieren destruir España, incluso que han asesinado y secuestrado para acabar con España. Diego Tegui, miembro de EH Bildu. Es una realidad, es un hecho, no es una opinión. Claro, si están gobernando con gente que quiere destruir España, pues es normal que haga todo para destruir España, incluyendo que el CNI, que los servicios de información, estén atados de pies y manos. Es normal que la policía y que la Guardia Civil pues no puedan utilizar pelotas de goma. ¿Por qué? Porque las utilizan precisamente contra las batas unos, contra toda esta gente que son ladrones, que son asesinos. Son ladrones, o sea, es gente que también mete la mano en la caja. Pero bueno, esas cosas hay que, a ver si algún día tenemos un programa especial sobre todo ese mundillo. Entonces, bueno, pues es lógico. O sea, si es que el problema es que estamos diciendo algo como si todavía no estuviéramos viviendo en ese algo. Estamos viviendo en un gobierno que quiere la destrucción de España y está trabajando para la destrucción de España. En un gobierno que ha tomado todas las instituciones y ha dejado que sean independientes. Que está amenazando a todos los medios de comunicación. Que está queriendo cerrar la boca a toda disidencia. No solamente a los medios de comunicación que disienten, sino a todas las asociaciones civiles que disienten. Es así. Yo creo que el camino lo marcó, no sé si os acordáis, Pablo Iglesias, cuando dijo a que, denme a mí el CNI, denme a mí los telediarios. Y me perpetuaré, evidentemente. Bueno, no sé si vamos a abordarlo. Esto que ha suscitado polémica con el tema de las bajas. O no sé si lo tenemos ya en... El gobierno propone que los enfermos compaginen sus bajas con el trabajo voluntario, te refieres. Podemos dedicarle unos minutos antes de finalizar el programa. Es que digo esto porque esto sí que ha generado división en el gobierno. Es decir, ha habido una parte del gobierno que no lo ve bien esto, de que se proponga que un trabajador pueda estar de baja a medias. Vamos a llamarlo así. Yo creo que esto es un tema interesante porque, al final, ya sabéis, como economista, pues al final empiezas a ver la pela. Es decir, el tema de las bajas, el tema de las prestaciones, que es un gasto muy grande el que tenemos en este país, pero también es un tema psicológico que hay personas que están de baja pero que, a lo mejor, pues sufren un... No sé, les gustaría estar haciendo algo o, por lo menos, dedicar unas horas del día a ese trabajo porque también lo echan un poco de menos. Yo creo que eso es... Fíjate, no suelo adular mucho a esto, pero alguien ha tenido una idea que puede ser interesante. Y hay muchos trabajos... Y yo me pongo como ejemplo. Yo, perfectamente, por mi enfermedad, podría estar de baja y, sin embargo, no estoy de baja, pero no un trozo ni nada. O sea, no estoy de baja porque quiero seguir y me veo en capacidad de seguir trabajando. Por lo tanto, esto yo creo que es un elemento interesante y que puede proporcionar beneficio psicológico a mucha gente porque, insisto, estar de baja tampoco es algo que te machaca, depende de esto, salvo los que se dan de baja interesadamente, que los hay también. Y luego, por otro lado, también repercute en las arcas del Estado y ese dinero que se pueda aprovechar para otros elementos que hacen falta, como, por ejemplo, antes lo ha dicho Roberto uno, ha dicho otro, pero bueno, los que sean. Pues, oye, no me parece una mala idea, pero sí que ha provocado un conflicto muy grande en este gobierno, ¿no? Es decir, parece que su mano está de acuerdo. Que la normativa debería ser casi, casi, casi de orfebrería. Porque yo, por ejemplo, me he dado altas voluntarias porque me he roto un tobillo, ¿vale? Estás tres días en casa, ya has callado, ya se te ha pasado el dolor, se te ha pasado la inflamación, tienes que estar 15 o 20 días de callado y, oye, pides el alta voluntaria. Las altas voluntarias existen. Pero, claro, hay muchos tipos de enfermedades, empezando por las contagiosas. Cuidado, ¿vale? Es decir, ahí hay que trabajar de la mano de quien sabe, de los médicos. Pero, como siempre, como pasó con la pandemia, ¿vale? Hablaron los políticos, no los técnicos. Y así no fue. Sí, sí, al final puede ser peor todavía. Sí, sí, me parece muy razonable. Una buena idea. Vamos a finalizar hablándoles de inmigración. La situación es enormemente complicada. Algunos echan balones fuera, llegan los de el buenismo. El gobierno adjudicó un contrato de 8,8 millones a una empresa que no cumplía los parámetros de licitación para atraer inmigrantes ilegales. Ayer, no recuerdo, era Yolanda Díaz, bueno, me puedo columpiar, ¿eh? Discúlpenme, era una ministra. O sea, alguien... No, no era Yolanda Díaz. Discúlpeme. Pero alguien estaba animando a los inmigrantes a decir que sufrían malos tratos para que no se les pudiera deportar. Cuando ayer las noticias también eran que no solamente el gobierno español no deporta, sino que cuando lo hace el amo de Sánchez le dice que se lo lleve otra vez para casa porque a Marruecos no se les devuelve. ¿Por qué tenemos a un presidente con el trasero en pompa? Sí, eso fue relativo a la deportación de unos saharauis. Fue alguien de su mar que no estaba de acuerdo en que se les deportara. Es que yo creo que era Yolanda Díaz. Bueno, el gobierno, en este caso el ministerio, quien haya sido, pues ha decidido a unos cuantos saharauis mandarlos otra vez allí y no sé qué. Y yo insisto, si es que si a alguien no había que deportar precisamente a los saharauis, que son ciudadanos españoles, joder. Efectivamente. Que ellos que... Efectivamente. Y no creo que tengan muchas ganas de volver a Marruecos, precisamente, ¿no? Porque cómo los tratan, ¿no? Pero bueno, esto sí que a mí es una de las grandes decepciones y acusaciones graves que le hago a Sánchez, ¿no? El dejar tirados a nuestros conciudadanos, eso es una de las cosas que yo jamás le perdonaré a Sánchez. Siguiendo con este contrato que el gobierno ha adjudicado 8,8 millones a una empresa que no cumplía los parámetros de licitación para atraer inmigrantes ilegales, contarles que el contrato adjudicado por el gobierno no es a la Unión Temporal de Empresas formada por World Aviation y Elite Avia para proporcionar servicios de vigilancia y rescate marítimo en tres bases de España. Bueno, pues esto ha suscitado enorme preocupación tras conocerse que estas compañías no estaban capacitadas para cumplir con las exigencias del contrato. Las ubicaciones claves, las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Santiago de Compostela, debían estar operativas las 24 horas del día, los 365 días del año, de acuerdo con el pliego técnico de la licitación, por lo que se pagaron, oigan, casi 9 millones de euros. Pero informes obtenidos por el diario Activos en colaboración con la provincia apuntan a que existirían varias carencias que ponen en duda la viabilidad del servicio. A esto vamos a sumarle la pasta que se llevan las ONGs y después, naturalmente, como otros ejemplos que les hemos contado en el programa, no se hacen cargo de sus inmigrantes ilegales con los que se llevan una pasta porque, por favor, dejen ya de estar en los mundos de Yupi. No, bueno, es que son voluntarios. Mueven tanto dinero como no se pueden imaginar las ONGs y, naturalmente, se irían al puñetero paro, por mí, sin derecho a cobrarlo, si dejaran de atraer a inmigrantes ilegales a España porque se les sacaba el chollo, se les sacaba el negocio. De voluntarios, cuatro desgraciados, a los cuales, naturalmente, manipulan los de arriba de la ONG, que se lo llevan muerto. ¿Sabes qué pasa? Esta UTE, que, bueno, claro, tú contratas la vigilancia esa y luego resulta que llega un cayuco de eso y se te ahogan 40 o 50, como en otro día, y dices, bueno, ¿esto qué coño pasa aquí? Lo bueno de todo esto es que ese contrato no se cobra cuando adjudicas, sino que se va cobrando a lo largo de un periodo, que no sé por cuántos años será, con lo cual, probablemente, esa UTE, ahora mismo, está expuesta a no cobrar a un desistimiento y a unas penalizaciones. Esto es lo que dice la Ley de Contratos Públicos. Bueno, pues ya me gustaría seguirlo. Es lo que suele ocurrir, pero bueno, ya veremos, ¿no? O sea, es una desgracia que no se haya contratado a alguien competente en este sentido. ¿Por qué será, verdad? ¿Por qué no se habrá contratado a alguien competente? Sinceramente, yo creo que la parte humana de esta desgracia que tenemos, es una verdadera desgracia, de la parte humana, ¿quién se ocupa? Porque cuando vamos a mirar, una vez que llegan aquí y los dejan en territorio español, lo que ocurre es que las organizaciones que se ocupan de ellos, que les buscan trabajo, que los acogen en casas, son organizaciones de la Iglesia Católica. Y estas no cobran, ¿eh? Exacto. Y estas no cobran. Pero las ONG se llenan los bolsillos, farsantes, gentuza. Gracias por estar con nosotros, queridísimo Juan Carlos Bermejo. Gracias, Díaz. Siempre una alegría recibirte en este plato. Muchas gracias. Juan de Dios de Avila. Muchas gracias. Un abrazo a verte cada viernes. Y Ricardo Díaz, Darín, te iba a decir, de pronto se me ha ido la cabeza, al actor argentino. Ricardo, muchísimas gracias. A vosotros. Espero verte por aquí más a menudo. Ricardo Díaz. Nosotros también nos vamos, pero antes les voy a dar un buen consejo, porque, a ver, aunque todo el mundo envejecemos, entre hacerlo bien y hacerlo mal, oigan, hay una gran diferencia, ¿no? Pues verán, las arrugas superficiales, la flacidez o el descoloramiento de la piel, ya lo saben, ¿verdad? Son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Y aquí es donde les quiero yo dar el buen consejo. Apunten. Colacel Antiox, de Mundo Natural. Es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes. Además, vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como el colágeno, la elastina, la tropoelastina, o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel Antiox, fíjense, produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Disfruten del fin de semana, porque el lunes, ¡ojo! Bar del Troya, y aquí se lo vamos a contar. Aquí estará Jesús Ángel Rojo. Buenas noches, feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, por mi parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!